Raza de la ley 107.9 nos encontramos aquí con mi amiga que ella quiere ganarse unos boletos para ir a ver a Gerard Ortiz pero para hacer eso vamos a hacer un tipo, un pequeño retito ok el reto que le voy a hacer a usted, fíjese lo que le digo ojo a lo que le digo se va a quitar a usted los zapatos ok, con dos calcetines y me va a correr de aquí conmigo hasta la esquina ¿Pero a la esquina? ¿Pero a la esquina se va a correr de aquí hasta la esquina? o sea, si usted se quita los zapatos, vamos en el mismo ratito pero sin calcetines, ¿eh? órale, ahí va, ahí va, órale ¿te ves candida? mira, ¿eh? ¿te ves candida? no, yo voy a por usted órale, va, va, va órale, sígueme hasta la esquina hasta la esquina es la madre chaggy, sigue la esquina chaggy, síguela, síguela síguela sin zapatos espérate, se me peló para los boletos de Gerardo Ortiz, espérame deja que venga, espérate síguela, síguela, síguela espérate, ya llegamos a la esquina ahora sí, de regreso ahí viene, de regreso sin zapatos ahí vamos atrás de ella esta muchacha tiene energía, ya me ganó y sin zapatos no puede parar, ¿eh? no puede parar, ¿eh? sígueme, sígueme sus boletos ya están se ganó se ganó sus boletos se ganó sus boletos se ganó sus boletos se ganó sus boletos para Gerardo Ortiz el próximo 13 de octubre ¿cómo te sientes, mija? bien feliz sí, oye, pero valió la corredita sin zapatos para los boletos de Gerardo Ortiz así que esto fue un reto de la bola de la mañana con listo para la bola de la mañana ¿cómo te llamas una vez más? Nayeli ¿y salud para quién? para mi niña y para mi esposa papacito lo quiere el viejo ¡ah! ¡Cierro! ¡Ay! ¡Cierro! 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 ¡Chagy! ¡Ah! ¡Misión popular! ¡Sí! 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 ¡Ahora! ¡Vamos a ver que se pongan las cofetinas que nos sacaron! ¡Por así un aplauso! ¡Eh! ¿Pero qué tal ya? Los boletos pajarados sí son de ella.